Hola, bienvenido. Hoy vamos a ver un tema muy curioso. ¿Cómo saber si tu perro es zurdo o diestro? ¿Sabías que los perros, al igual que los humanos, pueden tener preferencias por usar una pata u otra? Esto se debe a que su cerebro también está dividido en dos hemisferios, cada uno con una función específica. En este vídeo te voy a explicar las diferencias entre perros zurdos y diestros y te voy a enseñar unos trucos muy sencillos para averiguar la lateralidad de tu peludo amigo. ¡Vamos a conocerlo! ¿Cómo saber si tu perro es zurdo o diestro? Lo primero que debes saber es que la lateralidad de los perros no es algo arbitrario o casual, sino que tiene que ver con la forma en que su cerebro procesa la información. Según varios estudios, el hemisferio izquierdo del cerebro se encarga de las emociones positivas y activas, como la alegría, el entusiasmo o la curiosidad. El hemisferio derecho, en cambio, se ocupa de las emociones negativas y pasivas, como miedo, la ansiedad o la agresión. Además, cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo, es decir, el izquierdo controla la pata derecha y el derecho controla la pata izquierda. Esto significa que si tu perro utiliza más la pata derecha para realizar ciertas acciones, como golpear objetos, jugar o empezar a caminar, es porque su hemisferio izquierdo es el dominante y, por lo tanto, es surdo. Y si utiliza ambas patas indistintamente y con la misma habilidad, es porque no tiene un hemisferio dominante y, por lo tanto, es ambidiesto. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues porque la lateralidad de tu perro puede influir en su personalidad, su comportamiento y su aprendizaje. Por ejemplo, se ha observado que los perros diestros suelen ser más sociables, confiados y obedientes que los perros zurdos. Los perros zurdos, en cambio, suelen ser más reactivos, nerviosos y agresivos que los perros diestros. Esto no quiere decir que todos los perros zurdos sean malos o que todos los perros diestros sean buenos, sino que hay una tendencia general que puede variar según cada individuo y según otros factores como la genética, el ambiente o la educación. Conocer la lateralidad de tu perro puede ayudar a entender mejor sus emociones y sus reacciones ante diferentes situaciones. También puede ayudar a adaptar el entrenamiento y el refuerzo positivo a sus necesidades y capacidades. Por ejemplo, si tu perro es zurdo, puedes usar más la voz y el contacto físico para motivarlo y tranquilizarlo. Si tu perro es diestro, puedes usar más los gestos y las señales visuales para comunicarte con él. Según algunos expertos, la lateralidad de los perros puede estar relacionada con su nivel de estrés y de cortisol, la hormona del estrés. Se ha comprobado que los perros zurdos tienen niveles más altos de cortisol que los perros diestros, lo que los hace más propensos a sufrir de estrés y ansiedad. Esto puede afectar a su salud física y mental y a su capacidad de adaptarse a situaciones nuevas o desafiantes. Por eso, es importante que los dueños de perros zurdos les ofrezcan un ambiente seguro, tranquilo y enriquecido, donde puedan expresar sus necesidades y comportamientos naturales. También se ha sugerido que la lateralidad de los perros puede estar influenciada por su sexo y por su raza. Algunos estudios han encontrado que los machos son más propensos a ser zurdos que las hembras, y que algunas razas como los pastores alemanes, labradores o el border collie tienen una mayor tendencia a ser diestros que otras razas como los beagle, los boxer o los terriete. Sin embargo, estos resultados no son concluyentes y pueden variar según el método utilizado para medir la lateralidad. Ahora que ya sabes qué significa ser zurdo o diestro en los perros, te voy a enseñar unos trucos muy fáciles para descubrir la lateralidad de tu perro. Solo necesitas un poco de paciencia y observación. Pero antes, si has llegado hasta aquí, no olvides regalarnos un like. Esto nos estarás ayudando a seguir publicando contenido y, si lo deseas, puedes suscribirte al canal. Es gratis. Y activa la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Vamos a ver los trucos. El primer truco consiste en pedirle a tu perro que te dé la patita. Para ello, haz que se siente frente a ti y pon tu mano en el centro de su pecho, sin indicarle que la pata debe darte. Luego dile, dame la patita, o como le hayas enseñado este comando. Repite este ejercicio varias veces y anota qué pata te da más a menudo. Si te da más la derecha es diestro, si te da más la izquierda, es zurdo. Si te da dos por igual, es ambidiestro. El segundo truco consiste en usar comida como estímulo. Por ello, necesitas un recipiente con algo de comida que le guste mucho a tu perro, como un pedazo de pollo o una salchicha. Coloca el recipiente en el suelo y tapa la abertura con tu mano, de forma que tu perro no pueda accesar a la comida. Luego dile, toma, o como le hayas enseñado este comando. Observa qué pata usa tu perro para intentar atrapar tu mano y conseguir la comida. Repite este ejercicio varias veces y anota qué pata usa más a menudo. Si usa más la derecha es diestro, si usa más la izquierda es zurdo, si usa las dos por igual es ambidiestro. El tercer truco consiste en usar un juguete o un hueso como estímulo. Para ello, necesitas un juguete o un hueso que le guste mucho a tu perro, como una pelota o un mordedor. Coloca el juguete o el hueso en el suelo y deja que tu perro se acerque a él. Observa qué pata usa tu perro para sujetar el juguete o el hueso mientras lo muerde. O juega. Repite este ejercicio varias veces y anota qué pata más usa a menudo. Si usa más la derecha es diestro y si usa más la izquierda es zurdo. Si usa las dos por igual es ambidiestro. Estos son algunos de los trucos que puedes usar para saber si tu perro es zurdo o diestro, pero hay muchos más que puedes probar. Lo importante es que te diviertas con tu perro y que lo conozcas mejor. Recuerda que la lateralidad de tu perro no determina su valor ni su inteligencia, sino que es solo una característica más de su personalidad. No olvides dejarnos tu comentario y si conocías esto sobre los canes. Acá te dejo otros vídeos que te pueden interesar. Bueno, esto es todo por ahora. Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!